Ahora es tiempo de revisar los principios básicos del básquetbol, una visión profunda en el pizarrón. La jugada llamada The Give and Go, yendo por el balón. Esta la podemos ver de esta forma, un ejemplo con los Raptors de Toronto o con las balas de Washington. Parece que va a tirar Chris Murray, no, espera, Joan Howard, que penetra en el perímetro. Observa usted aquí la forma en la cual se hace el movimiento, el paso al frente al compañero, una vez más. Literalmente vamos a revisarlo. Primero en el rompimiento, parece que localiza su objetivo, el equipo de los Grittles de Vancouver, un poco más tarde, sabe que el objetivo será el mismo que le pasó el balón. Esta jugada puede también ser realizada en una ofensiva, en una jugada desde la media cárcel. Chequémoslo otra vez, pero ahora con los Bokets de Houston. Mark Maloney ve a Charles Barkley, pero sabe que Maloney en cualquier momento puede penetrar el perímetro. Aquí la vemos, parecía tirar, Barkley lo observa, penetra, Maloney en cesta. Bueno, aquí una nueva revisión de esta jugada en su realización dentro de la actividad de la duela. Ahora, doctor, es momento de entrar a una dimensión que solo está permitida para el básquetbol o aquellos aficionados. Highlight Zone. Doctor, se dejó la greña. Menuda peluca la del señor, pero que aparece Chris Grover que no trae nada de greña y uno, dos y tres a ritmo de samba, vámonos. Bueno, es momento de ver a Mark Filming en ese stando y Kevin Willis mandando mensajes y saludos a México. Johnny Newman aparece para hacer la misma jugada. Y ahora... Bueno, los postes también saben dar pases y olvidar a Sabonis. Se lo dio a Clifford Robinson. Todo el mundo tiene que jugar en conjunto, hasta para bailar hay que hacerlo todos al mismo tiempo. Y así lo hacen los halcones de atleta, ¿te parece? Y el mejor pasador, Mark Jackson, haciendo de las suyas. Bueno, aquí hay algunas jugadas como para abrir bien los ojos. Dos gigantones buscando la bola. Y vean este saludo, uno de los más altos. Y el más pequeño, Mugsy Bogs. Mientras tanto, Patrick Ewing... ...hace una gracia ante el equipo de El Jazz. Le ayudó a anotar esa canasta. Al contra Orlando. Y después, mucho amor de Sam Cassell. También hay afecto ahí, aunque aquí no lo hubo. Tremendas fallas y rebotes, Chris Grover la mandó hasta allá. Y bueno, esta es una jugada que está permitida solo para Highlight Zone Team Hardaway, haciendo movimientos en las manos. Recuerde, dentro de esta sesión habrá todavía 10 de las mejores como esta. Regresamos después de una pausa. La manera para clavar sobre alguien en este juego. Primeramente, hay que llevarlo hasta el aro. Y este empieza con el primer paso. Miren esto. Mi equipo tiene el campo libre y la defensa no sabe qué sucede. Gánale a tu hombre por un tanto así. Un paso y adiós. ¡Bam! Bueno, chico, de eso se trata. Clase, esto es todo. Sí. ¿De qué? ¿De qué? Ahora es momento de entrar a una dimensión diferente también, pero muy importante Un espectacular movedor de bola, guardia Latham Sprewell No fue sorpresa cuando Latham Sprewell fue seleccionado para jugar en su tercer partido de estrellas Considerado uno de los más talentosos jugadores en la NBA Y guardia de los guerreros ha tenido una remarcable, interesante sesión Una temporada de primer lugar Bueno, definitivamente mi labor es la de tirar Soy un hombre que trata de hacer su propio básquetbol Sentirlo, incluso cuando estoy en la duela con otro tipo de gente ¡Qué spin! ¡Oh! ¡Barr! Y su objetivo favorito es Joe Smith Me gusta jugar mucho con Joe Él sabe lo que a mí me gusta, la intensidad a la que yo estoy jugando Él me entiende en muchas de las ocasiones, mi cuerpo ¡Oh! ¡Barr! Es como si me impulsara todo el tiempo Yo sabes, es otra cosa Joe Smith menciona a Latham Sprewell juega muy bien Cada noche está pensando en un objetivo básico y en hacer una gran jugada conmigo En este momento, bueno, anota algunos puntos y trabajamos sobre todo a la defensiva de manera muy sólida Y no hay pregunta alguna Sin duda que Latham Sprewell es uno de los ofensivos más peligrosos en la liga Para mí ha sido algo realmente interesante, bello jugar a la defensiva Inevitablemente, este hombre se ha convertido como uno de los tiradores, guardias tiradores más importantes Incluso ante el propio Michael Jordan No hay muchos jugadores que hagan esto, que sepan tirar, que sepan manejar a la gente Solamente Mike, así de que yo creo que en todo caso, él sería la segunda posición detrás de Michael Jordan Él te da todo Yo no sé si este hombre tenga la capacidad de en ocasiones llegar a ser un Michael Jordan Pero puede en cualquier momento estar ahí ¡Oh, Dios mío! Shot clock at three, Sprewell ¡Oh, no! He aparece cada noche y la gente sabe que tiene esperanzas de ver algo realmente importante para ganar Sabemos que habrá algo de motivación, excitación y que él hará su gran trabajo como todo mundo Por eso estamos tan motivados Por lo mismo que somos fuertes, por lo mismo que somos jóvenes Creo que podemos dar más como líderes Y sobre todo ayudar a nuestro equipo Creo que vamos por el camino correcto y lo estamos haciendo cada vez mucho mejor ¿Todos listos? ¡Atención! Tienen las diez mejores jugadas de la semana ¡Sí! ¡Las diez! ¡Vamos a empezar! ¡Vámonos de inmediato! Observen su pantalla ¡Glen Robinson! ¡Glen Robinson! ¡Ah, gran paso de Bernie! ¡Y así lo consiguió! ¡Las Pucs de Milwaukee trabajan en conjunto! ¡Ahora la número nueve! ¡Ahora la número nueve! ¡Blazers! ¡Glen Robinson! ¡Saya Ryder! ¡Una gran combinación para los Braille Blazers! ¡Y la número ocho! ¡Ve a usted el reloj! ¡Malik Sealy roba el balón! ¡Ja, ja! ¡La veteranía! ¡Y el pino para hacer esto! ¡Las famosas bombas de tiempo! ¡Ya usted está en la orilla de su asiento! ¡Pues observe esto! ¡Brian Shaw y Penny Hardaway! ¡Y esa fue la siete! ¡Bueno, bueno! ¡La número seis también tiene labor de equipo! ¡Un tiro de larga distancia! ¡Pero nada! ¡Recupera a Mitch Richo en el pases largo! ¡Señores! ¡Michael Smith haces esto! ¡Sí hay que celebrar con los Reyes de Sacramento! ¡La número cinco! ¡Los Mavericks! ¡Michael Finley! ¡La número cuatro! ¡Jason Kidd y otro movedor de bola de gran talento! ¡Kevin Johnson con todo en falta! ¡Bueno, jugador ha sido también boxeador! ¡Pero el pase es sensacional! ¡Salves el que pueda! ¡La número tres! ¡Double es Tracy Murray y Chris Webber! ¡Crazy Murray y Chris Webber! ¡Todo queda en familia! ¡Uno, dos y tres! ¡Dentro la sume! ¡Fancy passing by Chris Webber y Tracy Murray! ¡Vamos con la número dos! ¡Sam Mack! ¡Sam Mack se le está acabando el tiempo contra Charlotte! ¡Aunque perdieron el juego! ¡Pero en los últimos segundos metió la canasta! ¡Otra bomba de tiempo! ¡Esta es la última y nos vamos! ¡Pero puede ser la mejor! ¡La combinación de magia! ¡Orlando! ¡Orlando por todos lados! ¡Es la mejor de la semana! ¡Vaya jugada! ¡Y con esta nos despedimos! ¡Recuerde que la mejor de la NBA está aquí! ¡En TV Azteca! ¡Ahí está la dirección para sus preguntas! ¡Hasta pronto! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Aunque perdieron los explosiones! Los Toros de Chicago, pese a sus siete derrotas, continuaron a la caza de las 70 victorias en la campaña. Michael Jordan durante la semana se dio tiempo para hacer de las suyas. Es el séptimo mejor anotador en la historia de la liga. Está muy cerca, poco menos de 120 puntos de llegar a 2000 en esta temporada. Pero la rivalidad de esta tarde va más allá de las conferencias, las divisiones y los nombres. La última ocasión en que Chicago se vio frente a los hijos malos del Bronx, los Knicks de Nueva York, el choque fue más que desgastante, solo un punto de diferencia. El Madison Square Garden no solo será un refugio para que los Knicks impongan sus condiciones. Miami ha probado el sabor de la derrota tras caer a la segunda posición de la división del Atlántico. Vencer a Chicago implicaría alejarse más del calor. Los Toros no están completos, Kukoc está lesionado y el camino por las duras calles de Nueva York será de pesar. Knicks de Nueva York ante los Toros de Chicago a continuación. Vamos a la presentación de los Knicks, como ustedes podrán darse cuenta, este es un verdadero manicomio, el Madison Square Garden. ¡Gracias! 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 En este momento, si se pudiese designar una final para la NBA, de los dos mejores récords, sería Nueva York contra Chicago. Reaparece Chris Childs, cuando nombraste la alineación me sorprendió, Pepe. Childs tenía cinco partidos sin jugar por los Knicks, hoy estaba en duda, hoy reaparece, que bueno, es el movedor de pelota estelar que tienen los Knicks. Y Chicago, ¿qué le puedo contar? El mejor equipo de la liga, Jordan le juega a los Knicks como a nadie más en la liga. La última vez que se encontraron Jordan, pues nada más les metió 51 puntos y hoy es simplemente una batalla en la cumbre. Bueno, es un ambiente de play-offs aquí en Madison Square Garden, en la séptima avenida. Los boletos a la reventa para este juego, 600 dólares, por si alguien quería entrar a este juego. Toda la gente de Manhattan está aquí. Los Toros de Chicago y los Knicks se han enfrentado en seis ocasiones en los últimos ocho años en play-offs, de ahí ha nacido la rivalidad. Han ganado los Toros cinco de esas ocho series, esas seis series. Y de hecho, los Toros han ganado siete de los últimos nueve encuentros de temporada regular. Vean la flexibilidad de Michael Jordan, con las rodillas y las piernas rectas, el señor puede tocar con sus manos la duela sin ningún problema. Michael Jordan y los Toros listos para superar el reto del Mison Square Garden y los Knicks de Nueva York. Además, Pepe, hoy al mediotiempo, imágenes de Horacio Llamas, que hace unos minutos volvió a jugar con los toles de Phoenix, que le ganaron a Orlando. Muy bien, y ahí está el tenebroso coach, Jeff Van Gundy. Te veo y me da miedo. ¿Y qué tal esto? Bueno, el peinado de, pues qué será, guacamaya de la selva peruana que trae hoy el señor Dennis Rodman. Y aquí está el gendarme, el gendarme de los Knicks, con ese, a ver quién se porta mal. Y bueno, Patrick Ewing jugando como si fuera un bebé, ha anotado 75 puntos en los últimos dos juegos. Y hoy tendrá enfrente al surfer australiano que es Luke Longley. Juegaso, no se muevan. Encárguenle a alguien de su confianza que esté por ahí y que les haga un sándwich de cinco o seis pisos para que no se muevan, obviamente, con Pan Integral Wonder. Es la mejor recomendación, no los patrocinadores, luego de que veamos a Longley, así, recibir la bola. A ver, a ver, a ver, a ver. Parece que hasta la posición de Rodman era para foul defensivo. Seguro que era foul defensivo de Rodman, se vio la buenita. Vámonos a una pausa porque este primer medio estuvo fantástico. Otra toma de Ewing. Así, foul de Rodman que le perdonaron los oficiales, pero los Knicks le están ganando a los toros al medio tiempo. Nike presentó Just Do It. Y está con la mira al cien por ciento. Su nombre, Mark Jackson. Davis está abierto. Sí. Mark Jackson no ha dejado de extrañar los colores de los Nuggets de Denver, su primer equipo en esta campaña. Pero ahora hace felices a los Pacers. Un juego lleno de pases de fantasía. Nadie podía detenerlo. Mark Jackson consiguió, gracias a su visión periférica, 19 pases para Canasta, su más alta producción en esta temporada. Por su dinámica, su ataque vertical y su posición de líder de asistencias en la liga, Mark Jackson, es el jugador Sprite de la semana. Yo no necesito ser ninguna. Todo mayor, pierde la bola. Queda un segundo. Y desde media duela, auténtica conexión de larga distancia. Malik Sealy de los Creepers de Los Ángeles. Después, los Navarrete de Dallas están contra Charlotte. Y Michael Finley la metió. Casi desde media duela. Casi desde media duela la metió. Un segundo. Otro disparo de Sam Mack de los Rockets. La metió de media duela. Esto es conexión a larga distancia. Veanlo, un segundo nada más. Mack la toma. El disparo está dentro. No hay dudas. Esto es conexión a larga distancia. Avantel marca el cambio. Presentó conexión a larga distancia.